¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Abuelo, Abuelo, la marca me torna. La marca me torna. ¡Volvés a la zona! ¡Volvés! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Alegrín! 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 ¡Alegrí! ¡Alegrín! ¡Alegrín! ¡Vamos arriba! ¡Dale, Pacu! ¡Seguro! Seguro. Seguro. Andá, tanque. ¡Fuey! 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 Esperá, Manu. ¡Fuey! 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 Seguí sin dar cuenta. ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Otra vez! ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué es? No es tuya. Ahora te la doy. ¿Vos? ¿Vos? ¡Da la vuelta tuya! Dale, dale, dale. Bien, abuelo. Gracias.